Hola gente, ¿cómo están? Soy Alex Godfrey, vamos a estar acá en el Meet & Drink, directamente, en vivo, desde el Danza de Arena. ¡Vamos, gente! Ay, wow, gente. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué está parecido al evento? Cuéntame. De puta madre el evento. Es bueno tenerlo conmigo. Bueno, se lea también. Gracias. A ver, si sabéis, me salen mis pincitos. Me salen mis pincitos. Gracias, hermano. De verdad, de verdad. ¿Sabes quién soy? ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre. Ya, sé goce para todos. Sé goce, nada más, nada más. ¿Tu lucho favorito del día? La de Apoi. Gracias. ¿Tu luchador favorito? ¿Tu luchador favorito? Apoi. Se dan un abrazo, se dan un abrazo. Gracias por estar acá en el Cladeador. Nos encontramos acá con dos chicas, fanáticas de la lucha libre. Cuénteme, ¿cómo está el evento? ¿Qué tal? Me encantó. Me encantó. Está bien. ¿Tú luchador favorito? Sí. ¿Tú luchador favorito? Sí. ¿Cuál fue? Sí. ¿Así tenías que responder? Sí. Sí, también es un falleza. Gracias por venir a Gladiadores. Espero volver a ver los flotos y mándenle saludos a la cámara, por favor. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos. Mucho gusto. Mucho gusto. Saludos. Saludos para la cámara de la luchador, por favor. ¿Qué tal el evento? Cuéntenme. Es la primera vez que vengo en un evento. Jamás en mi vida ya vení. ¿No has ido? Claro, claro. ¿No es tu primera vez? No, de mi vida. ¿No? ¡Frente! ¡Frente! Excelente, excelente. ¿Tu lucha favorita? Eh... La última. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, gente! Gracias por venir. Espero que estés viniendo. Y luego sí te traigo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Hola, estamos acá desde Gladiadores. ¿Cómo están? ¿Cómo disfrutaron que te ven venir? La primera de las dos. La primera de las dos. La primera de las dos. ¿La primera de las dos. ¿La primera? ¿La primera? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién más? ¿Lucha favorita? La de Cockney. ¡Excelente! Muchas gracias. ¿Lucha favorita de los tres? Dos. 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 ¡Muchas más los que tres! ¡Gracias! Nos encontramos acá con una local del Danza Arena. Fanática de siempre de Gladiadores. Por Isabela Noriega. Cuéntanos tu experiencia el día de hoy. Gladiadores 34. Estamos de vuelta. Ahora, ¿quién entrevistaremos? ¿Quién entrevistaremos? Lo denomino el cartel es loco. El loco de los carteles. Mira ese cartelazo, hermano. Cuéntanos. ¿Qué tal la experiencia del día de hoy? Hoy día ha sido excepcional. Excepcional. ¿Y tu favorita del día de hoy? Yo creo que una de un tal... ¿Vos, tres? ¿Lo conoces? ¿Qué suena? No sé quién es, pero hubo un medio que dice... ¡VAMOS GENTE! ¿Me suena? ¡VAMOS GENTE! Abre un show y fue excelente para abrir. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Lo tenemos siempre acá. Y es bueno siempre verte por acá también. Un gusto. Hola, ¿cómo están? Por favor, para las cámaras. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Gracias por venir. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién te lo encontró en el día de hoy? La primera vez. Nos ha encantado. Nos ha emocionado. ¿Sí? También primera vez. Sí, primera vez. Acá nos invitaron. Un placerito. Excelente. Lo noto en el polo. Lo noto en el polo. Muchas gracias. ¿Tu lucha favorita? La última. La última. Excelente. Excelente. Gracias por venir. Por más que sea la primera vez, estén hablando más veces. Vamos a volver, ¿ah? Nueve somos. Excelente, excelente. Gracias. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú lucha favorita del día de hoy? El cártel con la leche y la leche. Ok, ok. ¿Tú lucha favorita del día de hoy? Yo en Estambul. Yo en Estambul. Siempre. Para siempre. Excelente. ¿Es tu primera vez? Segunda vez. Ok. Estamos conociendo un poco el ambiente, un poco la comida, pero hasta ahora... ¿Pero te has dormido el día de hoy? Sí. ¿Volverías a un evento de la de ahora? No, de cabeza. Ya compré nada. Excelente. Ya compré la pre-pre-pre-preventa del siguiente evento. Eso es increíble. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente evento. Y esta fue la experiencia del público del Danza Carena en el evento y la empresa más esperada de todos, Gladiadores 34. Estamos de vuelta. Muchas gracias y volveremos a vernos el 9 de septiembre en Gladiadores 35. ¡Vamos, gente!